Hay muchas barreras que nos impiden a nosotros, los adolescentes, cumplir nuestros sueños. Vivimos en países donde no hay un gran apoyo, donde hay violencia. Lo más importante es que nosotros creamos en nosotros mismos, que pensemos que podemos ser agentes de cambio. Podemos salir adelante a pesar de las dificultades que se nos enfrentan, a pesar de todo lo que se opone a que nuestros sueños puedan ser cumplidos. Yo creo que más allá de todas esas cosas, nosotros podemos hacer mucho para cambiar esta vida. Estamos haciendo campaña para alcanzar hasta el último niño y niño.